El sol de un portazo y en la habitación, un claro de luna nos iluminó. Abrázate a mí y escucha brindar nuestros corazones. Te tengo en mis brazos y te oigo respirar, despacio te tapo y te vuelvo a abrazar. En la oscuridad escucho brindar nuestros corazones, si no hay confesiones tus párpados caerán. La vida es colegionar pequeños momentos de felicidad, que son como el día que siempre se va, pero regresa. Si cierro los ojos, solo pienso en ti, te canto al oído antes de dormir. Y en la oscuridad escucho brindar nuestros corazones, si no hay confesiones tus párpados caerán. La vida es colegionar pequeños momentos de felicidad, que son como el día que siempre se va, pero regresa. Abrázame, abrázame, abrázame tú también, que a veces temo perder, perderte otra vez. La vida es colegionar pequeños momentos de felicidad, que son como el día que siempre se va, pero regresa. Campeones de amor, historias que nunca tendrán vencedor, que tengo en mis brazos junto al corazón. Somos dos estrellas, somos dos estrellas, somos dos estrellas, somos dos estrellas, más grandes que eso. Amén.